Hola de nuevo, qué gusto me da saludarlos en Alodoc, el espacio para hablar de salud y bienestar para todos y para la familia sobre todo. Además, hoy martes de salud oral. Cuando se pierde ese tejido que recubre el diente, se produce una retracción de encías. ¿Por qué se produce? ¿Cómo se puede tratar? ¿Cuáles son las consecuencias? El tema de hoy en Alodoc. Bienvenidos. Y es que la salud oral es demasiado importante, no solamente por nuestro aspecto físico, sino por lo que sentimos, por cómo nos vemos, pero además porque si la descuidamos podemos desencadenar otro tipo de enfermedades. Vamos a aprender hoy sobre la retracción de encías con la odontóloga Tatiana Cuartas. Qué gusto me da saludarla nuevamente, doctora. Igualmente, Diana, ¿cómo estás? Divinamente. Cuéntenos usted entonces, doctora, para empezar y para empezar. Vamos a explicar a nuestros televidentes en qué consiste esa retracción gingival o en las encías. Bueno, la retracción de las encías, Diana, es un cambio o pérdida de la encía que va a afectar tanto la parte estética del paciente como la función del mismo, ya que estas retracciones pueden generar síntomas o molestias en el paciente. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se da esto, doctora? Bueno, cuando hablamos de una retracción de encías, podemos encontrar como tres cosas que no la causan. Una de ellas puede ser el apretamiento de los dientes. Cuando los dientes apretan muy duro, toda esa fuerza se localiza en la parte más débil del diente, que es la raíz. Y la raíz, como reflejo de protección, lo que hace es retroceder un poco. Y este exceso de fuerza empieza a generar un desgaste en el diente que se llaman afracciones. Cuando nosotros vemos que en las encías de nuestros dientes se están formando como unos huequitos y que la encía ha cambiado de posición. Otras de las que encontramos son las abrasiones, que es cuando un paciente se cepilla demasiado duro o usa cepillos de cerdas muy gruesas o cepillos que están en mal estado, que al agredir la encía, la encía igual como reflejo de protección, lo que hace es retroceder un poco. O el tercero que encontramos son las erosiones, que son ya desgastes en el diente que se generan debido como a los ácidos. Puede ser que consuma al paciente o también lo encontramos en pacientes, por ejemplo, bulímicos o con reflujo, que por todos los ácidos gástricos que tenemos que llegan a la boca, empiezan a generar esas retracciones y esos desgastes en el diente. Cuando esto ha ocurrido, doctora, esta retracción en las encías, ¿se pueden recuperar ese tejido que se ha perdido? ¿Es posible que vuelvan a ser o a recuperarse? Bueno, estos tejidos se pueden recuperar mediante cirugías, mediante injertos que se trasladan pedacitos de encía, por ejemplo, del paladar, a recubrir nuevamente el cuello destapado del paciente, pero la encía como tal no se regenera. O sea, ya tiene que ser un procedimiento externo para ayudar a los tejidos. Y lo más importante, Diana, es el diagnóstico de encontrar cuál fue el causante de esa retracción, porque si nosotros le damos solución y mejoramos la posición de la encía, pero no dimos un diagnóstico de qué fue lo que generó y ese agente que lo causó sigue estando ahí, pues finalmente la cirugía no va a tener ningún efecto positivo y se va a perder plata, tiempo y el tratamiento. O sea, lo más importante es saber por qué se me están destapando las encías. Por supuesto. Y cuáles podrían ser entonces las consecuencias de no tratar esta enfermedad, lo podemos llamar enfermedad. Claro que sí. Mira, la consecuencia que todo el paciente va a sentir o los síntomas es que el diente queda muchísimo más sensible. El diente tiene mayor como percepción de fríos, de calor, ácidos, dulces, que empiezan a generar dolores o molestias en los dientes. Cuando no le ponemos atención y ya las retracciones siguen avanzando, ya no solamente hay un cambio o pérdida de encía, sino que también hay pérdida de hueso. Y al haber pérdida de hueso, obviamente los dientes pierden soporte, se empiezan a aflojar y se pierden los dientes. Doctora, hablemos de tipos de desgaste. Porque entonces cuando estamos hablando de esa retracción de encías, ¿estamos hablando o es sinónimo del cuello destapado? Sí. En estos casos es cuando el paciente lo llama, nosotros lo llamamos una recesión gingival, pero el nombre que el paciente le pone es que tengo los cuellos destapados. Entonces, los tipos de desgaste que encontramos, entonces son los tres que mencionamos anteriormente, afracción, que es cuando ya yo veo una cavidad en mi diente, que de pronto es el que más hay que correrle, porque es el que puede debilitar mucho más el tejido del diente, las erosiones, que son desgastes por ácidos, y las abrasiones, que son desgastes o cuellos destapados porque le estoy haciendo una injuria a las encías o porque las estoy lastimando con el cepillo o con algunos otros elementos por hábitos, de morder lapicero, pacientes con piercing, también se ven muchas retracciones por estos tipos de elementos en la boca que no son normales y obviamente el cuerpo los rechaza y nos muestra que no gusta de ellos. Claro, un paciente podría entonces, digamos que estar ultrasensible, a lo frío, a lo caliente, a todos los alimentos que ingiere, si está sufriendo de estos cuellos destapados. Claro que sí, generalmente una persona que sufra de sensibilidad dental es una persona que tiene los cuellos destapados, porque la encía, al ser un tejido de soporte de los dientes, lo que hace es recubrir el diente y cuando el diente pierde ese recubrimiento, el diente queda muy expuesto, queda muy poroso y por esos poros entran mucho más fácil los estímulos de las bebidas que consumimos o alimentos helados que consumimos, entonces el diente responde con dolor a esos estímulos. Bueno, entonces, ¿por qué sucede que cuando se da este cuello destapado o esta retracción de encías, el diente incluso puede cambiar de color, tornarse más amarillo, incluso más oscuro? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que pasa, Diana, es que normalmente lo que nosotros vemos del diente es la corona, que es la parte bonita, la parte blanca, brillante, pero las encías de los dientes siempre son de un tono más amarillo o más oscuro y lo que pasa es que cuando hay una retracción gingival o retracción de la encía es que en la encía se corre y destapa la raíz, por eso es que se ve mucho más oscuro o más amarillo y los pacientes dicen, es que yo quiero hacerme un blanqueamiento porque esto acá lo veo súper amarillo, pero no hay forma de cambiarlo porque ese es el color de la raíz y eso no se le puede hacer aclaramiento. Sí, no se puede recuperar. Bueno, y una persona que está sufriendo de estos cuellos destapados, digamos que es muy susceptible a que lo siga padeciendo el resto de su vida. Bueno, pues esta parte de sensibilidad tiene tratamiento, como les decía ahora, lo importante es el diagnóstico, saber qué es lo que está pasando, porque una retracción gingival del tejido no se vuelve a generar, pero sí se puede frenar a tiempo y si no se hace puede empeorar, puede agravarse la enfermedad. Entonces, para evitar la pérdida de dientes, para evitar restauraciones de gran tamaño, siempre es bueno consultar a tiempo, entre más rápido uno localice una recesión gingival, más fácil es el tratamiento que le podemos dar y menos sintomatología tiene el paciente. Bueno, doctora, revisemos entonces esos síntomas de la retracción de encías también para nuestros televidentes, para que lo tengan bien presente, los que nos están viendo desde sus casas, ante uno de estos síntomas posibles, pues consultar, consultar. Siempre hay que estar en revisión periódica, recuerden con nuestros odontólogos. Y percibibilidad al frío y al calor, lo acabamos de mencionar, claro que sí, se puede estar presentando... Por los poros que tiene el diente, que queda mucho más expuesto, cuando tomamos bebidas frías, calientes o dulce, este consumo llega mucho más directo al nervio del diente, por esos poros que tiene la raíz que se destapó. También la aparición de caries de raíces podría suceder. Claro que sí, ya que la raíz del diente, como no tiene esmalte, que es la capa más resistente y que más nos protege a las caries, cuando la raíz está muy expuesta al ambiente oral, es mucho más posible que le dé caries, y son caries que por ubicación son más difíciles de retirar, y en muchos casos la única solución es extraer el diente, y también por el tamaño. Obviamente yo tengo un diente amplio, pero una raíz estrecha, y si me da una caries en la raíz, muy fácil, puedo no tener espacio hacia donde más desgastar, y el diente se pierde. Claro que sí, muy clara la explicación. Pérdida progresiva de la encía, atención, si vemos que eso está sucediendo, y el hueso que soporta ese diente, también en algunos casos, incluso como usted ya lo mencionó, puede llevar a la pérdida del diente. Claro que sí, tenemos que recordar que las encías y el hueso son el tejido de soporte de los dientes, y si nosotros no cuidamos ese tejido de soporte, pues obviamente si ellos sufren un desgaste o una pérdida de este tejido, los dientes comienzan a adquirir movilidad, o los pacientes refieren que sienten los dientes flojos, y ya hay casos donde no hay cómo recuperar ese hueso, y los dientes se pierden. Bueno, también puede suceder algo estético, y tiene que ver con los dientes frontales, porque pueden, digamos que cambiar su aspecto, el tono, como ya lo mencionamos, también puede ser uno de esos síntomas que se estén presentando, así que hay que estar alerta a si esto sucede. La parte estética influye mucho, Diana, porque cuando nosotros sonreímos, pues la idea es que se vea como una sonrisa armónica, y que los dientes se vean alineados, pero si yo sonrío y muestro la encía, y veo que yo tengo un diente más grande que el otro, uno que sube más que el otro, ya esto pierde armonía, y obviamente afecta bastante la parte estética. ¿Podríamos llegar incluso a hablar de cirugía, si se pierde parte de ese tejido importante, pues como una manera de tratamiento, o de recuperar la estética? Claro que sí, ya hablamos en la parte periodontal, que es pues como ya una de las especialidades de la odontología, para hacer estos tratamientos, mirar qué fue lo que generó, evitar ese agente que nos estaba generando esa retracción, y ya entrar a hacer cirugías para reconstruir, y que la sonrisa se vea mucho más armónica, en caso de que el problema sea estético. Bueno, pues la invito a que hagamos una pausa breve en Alodoc, y ya regresamos, para seguir hablando de retracción de encías, hoy en Martes de Salud Oral. Regresamos a Alodoc, estamos hablando de retracción de encías, que resulta que es cuando ese tejido que está recubriendo el tiente, se pierde de alguna manera, y entonces las encías se retraen. Doctora, doctora Tatiana Cuarta, ¿de alguna manera natural podría recuperarse estos tejidos? Yo le pregunté inicialmente si existía alguna técnica, algún tratamiento, pero digamos si el paciente recurre al odontólogo por este tema, ¿existe algo que de manera natural podría devolverle su sonrisa habitual? Bueno, este tejido, Diana, de las encías, no se recupera, pero sí existen otros tratamientos, no de forma natural, pero que sí brindamos nosotros los odontólogos, para brindarle comodidad al paciente, o sea, el tema acá es saber que cuando yo tengo una retracción de encía, más que un problema de estética, el paciente va a empezar a referir dolor, entonces, lo que lo lleva el odontólogo siempre va a ser el dolor, para hacer tratamiento de esa sensibilidad fuerte que presenta el paciente, ya buscaríamos alternativas como cirugías de injertos para volver a sellar esos cuellos que están destapados, o en algunos casos hacer restauraciones en resina, que son del mismo color del diente, tratamos de hacer un selle de esas porosidades que tiene el paciente, para que haya una disminución de esa sensibilidad, también cuando no son retracciones muy marcadas, nos apoyamos mucho en cremas dentales, que han sido diseñadas para la sensibilidad, que la función de estas cremas es, normalmente uno envía cepillarse, y hacer masajes localizados en las zonas donde hay sensibilidad, porque estas cremas lo que tienen es mayor cantidad de calcio, que nos van a ayudar a localizarse en esos poros que están expuestos del diente, y hacer un selle y por tanto disminuir la sensibilidad, entonces puede ser, siempre se empieza de menos a más, iniciamos un tratamiento con estas cremas o estos productos que son de muy buena calidad, y que nos ofrecen muy buenos resultados, si vemos que hubo una disminución pero el paciente aún siente incomodidad, nos vamos por restauraciones, y cuando finalmente ya queremos mejorar la parte estética, y vemos que es viable, pues ya pasaríamos a una cirugía periodontal. Ese sería básicamente entonces el tratamiento, estamos hablando de cuánto tiempo doctora para que el paciente vuelva a sentir alivio, por lo menos para que deje de sentir ese dolor tan incómodo. Pues cuando se hace el tratamiento con productos o con cremas, si puede tomar un tiempo mientras el diente se recupera, podríamos buscar mejoría entre 8 y 15 días aproximadamente, cuando ya hacemos restauraciones en el consultorio, la idea es que en una misma cita el paciente sienta mejoría, depende del grado de exposición de la raíz, que podamos lograr un 100% de cambio, o se puede disminuir a un 80 o un 90% de la sensibilidad del paciente. Ya cuando son procedimientos para cirugías, ya sí tienen que ser procedimientos mucho más preparados, mirar si la encía que vamos a extraer del paladar, es un buen tejido para poder cubrir esos tejidos, y también esperar a que el cuerpo los acepte y que haya una buena cicatrización. Bien doctora, vamos a contestar inquietudes de nuestros televidentes, aquí está la consulta. Hola a los dos, mi nombre es Raúl Villada, mi pregunta es, ¿el cuello de un diente por qué duele? ¿Por qué duele el cuello de un diente? Bueno, los cuellos de los dientes, el tejido del que está conformado una raíz, es un tejido mucho más poroso, mucho más permeable, que se componen como, para que los pacientes nos entiendan Diana, un montón de pitillitos, que llevan directo de la parte externa de la boca al nervio. Entonces, cuando todos estos pitillitos están expuestos, porque la encía se nos movió y se nos destapó el cuello, entonces todo lo que nosotros consumamos va a llegar directo a ese estímulo, a pasar por ese pitillito, a tocar el nervio del diente. Entonces, allí es donde genera esa sensación de dolor y ahí es donde los tratamientos de nosotros, lo que buscamos es generar, taponar esos pitillitos o la entrada de esos túbulos para que los estímulos ya no pasen directamente al nervio. Hay que esperar un tiempo, porque obviamente cuando ya el paciente lleva mucho tiempo sensible, ese nervio está inflamado y no es inmediato un cambio de que yo tapé los tubos, entonces ya el nervio se desinflamó, no, pues ya él tiene que empezar en un proceso. Y obviamente entonces ya explicarle al paciente, mira lo que te generó este destape del cuello, fue tu exceso de cepillado, entonces vamos a cambiar los hábitos. Lo más importante es cómo educar al paciente y mostrarle qué fue lo que te trajo hasta este punto. Yo te doy la solución, pero vamos a hacer algo para prevenir que esto vuelva a pasar. Doctora, incluso podría presentarse infección si un paciente lleva, pues digamos que un tiempo importante con esos cuellos destapados y sin tratamiento. Claro que sí, porque cuando hay retracciones de encía y cambios en la posición del hueso, en la posición del diente, se empiezan a generar nichos o huequitos donde se localizan mucho más fácil los acúmulos de comida o residuos de bacterias. Y si el paciente no tiene una adecuada higiene o si no es consciente como de esos cambios que ha sufrido su encía, puede empezar a generar infecciones que van a pasar. Obviamente ya no van a estar solamente en las encías y en los cuellos, sino que ya empiezan a invadir la parte del hueso. Ya cuando una infección entra al hueso, ya empieza a haber un desgaste mucho más marcado. El diente, al tener un desgaste, ya pierde su tejido de soporte y se puede perder muchísimo más fácil. Bueno, vamos a escuchar otra inquietud. Aquí está la consulta. Adelante. Hola, alodó. Mi nombre es Vanessa Gómez. Quería preguntarte cómo cuidan los cuellos de los dientes. ¿Cómo cuidamos los cuellos? ¿Hay alguna manera de prevenir que esto suceda? Claro que sí. Bueno, la primera es tener un buen cepillado sin pasar a un exceso, ¿cierto? Siempre es bueno usar cepillos de cerdas que no sean muy duras en caso de que el paciente no tenga sensibilidad y hacer cepillados en tramos cortos. O sea, nunca tratar de cepillar todo este lado al mismo tiempo porque mira, Diana, toda la fuerza que coge mi brazo. Tratar de empezar por las muelitas, el centro, los del frente y así evitamos que haya un exceso de fuerza. Esa es una. Otra, cuando el paciente sea consciente de que aprieta mucho los dientes, de que los rechina en la noche o de que siente que muerde y le estorba primero un lado, que le amanece doliendo un diente. Estos son excesos de fuerza que también dañan los cuellos de los dientes. Entonces, es bueno consultar a tiempo. O si es una persona, como te mencionaba anteriormente, que sufra de reflujo o que tenga una persona bulímica o una persona que le encante consumir cítricos, mango, biche, se chupa todos los limones que se encuentra. Estos casos también generan desgastes en los dientes. Entonces, es tratar de prevenirlos o consultar cuando ya veamos una anomalía en la boca. Esa era mi última pregunta, doctora. Y muy brevemente, ¿alimentos que debamos evitar? No se debe evitar ninguno, pero todo en exceso es malo. O sea, los cítricos y los ácidos generan un desgaste del esmalte. Entonces, estos se deben de tratar de consumir mesuradamente, que no sean en exceso, porque en exceso empiezan a generar un daño. Definitivamente, doctora, todos los excesos son perjudiciales. Gracias nuevamente por su compañía, por todo lo que nos enseña en cada programa. Por eso, en Alodoc, siempre el mensaje es consulte. Perdamos el miedo, venzamos la timidez. Hay que estar constantemente en revisión, en diagnóstico. Solamente los odontólogos saben cómo está nuestra salud oral, qué enfermedad podemos estar padeciendo. Y recuerden que hay algunas silenciosas también, y por eso es tan importante que ellos estén ahí en todo momento. Además, ya podemos salir, ya podemos consultar. Digamos que estamos en una reapertura, que también incluye nuestra salud oral, que es bien importante. Qué gusto saludar nuevamente a Heidi Sánchez, representante de Marca Odontos. Gracias por estar aquí. Diana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Televidentes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy contentos de sus hogares, disfrutando esta información tan valiosa. Tan valiosa, porque es tan usual, Heidi, que nosotros constantemente digamos, tengo un cuello destapado. Y pasa mucha, mucha consulta. Totalmente todo el tiempo. Y no solamente a la gente adulta, porque hay una falsa creencia que eso solamente le pasa a la gente de cierta edad. Eso le aplica a las personas de cualquier edad. Diana, pregunta. ¿Cuál es el principal motivo de consulta en odontología? ¿Caries? Es una de ellas. La gente consulta cuando hay dolor. ¿Sabes por qué? Porque lastimosamente pacientes no tenemos la cultura de la prevención. Y si tuviéramos esta cultura, nos evitaríamos muchísimos dolores de cabeza. Entre ellas esa, el tema de la recepción de las encías. Cuando un paciente llama a las clínicas, es que yo quiero que me den el precio de un injerto gingival, o yo quiero que me den el precio de una caries, yo quiero que me den el precio de una prótesis dental. Pacientes, es muy difícil. Hay dos procesos que son totalmente diferentes. Uno es la valoración. Claro. Y otra es el diagnóstico. En odontos hacemos diagnósticos. Porque cuando hablamos de la salud oral de un paciente, no hablamos solamente de los dientes. Hablamos de los tejidos, cómo está el paladar, cómo está el hueso, cómo están las encías. En tiempos pasados, Diana, las prótesis dentales se hacían con cámaras de succión, que son algo como esto. ¿Te puedes imaginar los pacientes que tuvieron en su época la cámara de succión, cómo tenía marcado el paladar? Totalmente. Estas cámaras de succión generaban hongos, generaban crecimientos de tejidos que no eran normales. De ahí la importancia de un buen diagnóstico. Paciente, desen la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de tratamientos confiables, tratamientos seguros. ¿Cuál es la invitación? En odontos contamos con siete sedes ubicadas estratégicamente. Siempre hay una sede cerca a usted. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello, e Itahui. Somos más de 40 profesionales listos para atenderlos. Entonces, tiene dudas, tiene preguntas, no supongan. ¿Qué es otra cosa que le pasa a los pacientes, Diana? Todo el tiempo, además que nos automedicamos y autorrecetamos. El Sensei Google, realmente todo el mundo es resechón de encías que va a ser. Hay tratamientos, hoy en día la odontología es muy cercana, es muy amigable y hay tratamientos increíbles para mejorar la sonrisa de los pacientes. En tiempos pasados, hablábamos que no habían diagnósticos, que cada vez que tenía una molestia un paciente, Diana, lo primero era la extracción de la pieza dental. Así es. Hoy no, hoy conservamos todas las piezas dentales y la que está en menos estado, en menor estado de salud, digámoslo así, o que está feita, como llegan los pacientes que yo tengo ese diente feito, buscamos restaurarlo, porque lo que buscamos es que el paciente tenga todos sus dientes naturales en boca. Cuando lamentablemente ya las piezas dentales se pierden, ya sea por enfermedad periodontal, porque han tenido accidentes, por exceso de medicamentos o enfermedades no controladas, es importante que el paciente reemplace esas piezas en su momento. Uno, calidad de vida. Tú te imaginas una persona que no puede hacer un buen proceso de trituración de alimentos. Además, exactamente, no solamente por lo estético, es por las molestias que se ocasionan al tener los dientes incompletos. Y es que llega un momento en la vida y nos pasa con los pacientes todo el tiempo que la parte estética pasa a un segundo plano, que empiezan a darle valor a momentos, a poder compartir en familia, poder hablar, poder sonreír. La invitación a los pacientes es esa. No supongan, mi señora, no supongan. Llámenos, 444-0062, estamos listos para atender todas sus dudas, preguntas e inquietudes. Incluso estamos abiertos, tienen dudas y preguntas que quieran que tratemos aquí en el programa. Por favor, el correo de Diana nos escriben o nos escriben directamente y ampliamos la información. Pero es la oportunidad de verdad de tener información real por profesionales y no estar suponiendo qué es lo que pasa hoy en día. Por supuesto. La odontología cambió, la odontología mejoró, la odontología no duele, la odontología hace que usted recupere confianza y seguridad. Línea Única de Odontos, 444-0062, con siete sedes listos para atenderlos. Es que no hay excusa, están en toda la ciudad, en toda la área metropolitana. Invitación, no lo piense más, no posponga. Y si usted de los pacientes que dice, no, yo llamo más tarde y a los ocho días vuelve y ve el programa, no, pero es que yo más rato porque siempre me enredo, deje de posponer. Desde el momento, desde la oportunidad, aproveche el momento, coja el teléfono y márquenos de una vez, 444-0062, siete sedes, no más miedos, no más excusas. Odontos, sobre todo humano, Diana. Sobre todo humano, Heidi, gracias por su compañía, por los consejos. Les recuerdo ese correo al que pueden escribir que es alodoc.com.arroba.telemedellín.tv si tienen inquietudes o dudas, por supuesto, que se las vamos a resolver ahí. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos otro martes de Salud Oral.